Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos desde Monterrey para el Mundo. Hoy estamos muy contentos de tener al profesor José Manuel Rivera Grimaldo, autor de la investigación Lucha Libre y Neoliberalismo, cómo el neoliberalismo modificó la lucha libre mexicana. Y además su familia es de una destacada dinastía de luchadores, pero para que nos platique más a detalle, muchas gracias profe y bienvenido maestro. Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando, y al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno, profe Manuel, cuéntenos cómo está esta investigación que hizo del neoliberalismo, ¿a qué se refiere? Sí, bueno, pues primero me gustaría aclarar que, como mencionó Moni en mi presentación amablemente, pues sí, por un lado, soy un aficionado, un familiar de una dinastía como son los Grimaldo de San Luis Potosí, pero por otro lado, mi carrera profesional, que es la docencia, la academia, ya de 27 años en esto, pues me interesó el área de la economía política, de la historia de la formación de los estados nacionales y en esta instancia del neoliberalismo y surgió la inquietud como fui descubriendo eslabones, fui descubriendo relaciones entre la economía política y la cultura popular, digamos que me fue fácil llegar a descubrir ese tema dentro de la lucha libre profesional mexicana, porque estos estudios ya existen de una cantidad importante académicos en Estados Unidos con la lucha libre de allá, con el wrestling, como le llaman, es realizado por profesores, incluso con grado de doctor en universidades como en Harvard, que estudian la cultura popular también. Bien, entonces a mí me surgió esta intuición, como le llaman en este tipo de investigaciones documentales, teóricas, y fui armando una hipótesis de trabajo, que quiere decir que a partir de 1990, sobre todo yo doy una fecha que es la función de máscara contra máscara entre Rayo de Jalisco y Cien Caras, creo que es un parte agua sobre todo para la transmisión de lucha libre mexicana por televisión, que a partir de ahí y porque se tomen en cuenta las décadas, sobre todo se ve en ciencias sociales que las décadas no duran exactamente en ciencias sociales 10 años, tampoco los siglos duran exactamente 100 años en ciencias sociales, así como los sesentas por ejemplo, o los ochentas, tienen aspectos muy puntuales en las ciencias sociales, yo decidí tomar como punto de partida 1990, sobre todo por esta razón que les dije, y por otras razones más, está en ellas incluida pues el inicio de, valga la expresión, el inicio del fin, de las funciones en el toreo de cuatro caminos, la aparición de triple A que es en 1992, todo eso influye para que yo pudiera detectar algunos rasgos, en este caso culturales, que provienen según lo que es mi hipótesis de trabajo del neoliberalismo y no hay que perder de vista que en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982, se termina un gobierno federal nacionalista, proteccionista en lo económico y se empieza a abrir México a libre comercio, sobre todo cuando entra al GATT, esa cuestión de aranceles y aduanas, y posteriormente en el 88 que toma el poder Carlos Salinas de Gortari, él todavía impulsa más el modelo privatizador neoliberal, ya lo habían empezado Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y en Estados Unidos respectivamente, en el transcurso de los años 80, y de hecho el wrestling, la lucha de Estados Unidos, esa mitad de los años 80, en plena administración Reagan, cuando termina esa forma de trabajo que le llamaban por territorios, y la WWF con el primer WrestleMania sobre todo, inician esa etapa neoliberal, que para resumirlo de una manera sencilla, son las privatizaciones, flexibilización en los derechos laborales, extraer materias primas en una zona del mundo, transportarlas a otra parte para que se ensamblen y así sucesivamente, y el flujo de capitales, y el estado mínimo, que el estado ya no participe mucho en economía, que no de servicios de salud, de educación, etcétera, y eso fue en el periodo, en México, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, en su sexenio, se lleva a cabo esta función entre el rayo de Jalisco Junior y Ciencaras, en su sexenio está también la aparición de la AAA, entonces ese tipo de cuestiones me llevó a estar desarrollando este trabajo, que como les decía, para mencionar un ejemplo, pueden buscar en internet, Paul Cantor, se escribe Paul Cantor, un profesor de Harvard, doctorado en Harvard, recientemente fallecido, él fue discípulo, tiene un curso con Ludwig von Mises, uno de los más respetados profesores de la Escuela Austriaca de Economía, de Libre Mercado Neoliberal, él fue maestro del premio Nobel, Ferdinand von Hayek, también austriaco, fue premio Nobel en los años setentas, entonces Paul Cantor fue discípulo de von Mises, y Paul Cantor, aparte de hacer estudios y análisis de la literatura de Shakespeare, por ejemplo, también se metió a la cultura popular, y en su página web pueden encontrar estudios sobre series como Breaking Bad, como Los Simpsons, por ejemplo, creo que también la isla de Gilligan, y también tiene ahí un artículo, un ensayo sobre el wrestling, lo titula El fin de la historia, porque hubo un historiador, si no me equivoco, de origen japonés, que después de la caída del muro de Berlín, del derrumbe de la Unión Soviética, estableció su, divulgó su teoría del fin de la historia, se acabaron los grandes relatos, los grandes sistemas económicos, ha triunfado el capitalismo con Estados Unidos al frente, y de aquí en adelante solamente es desarrollar ese sistema, ajustarlo, etcétera, y pues bueno, ahí por lo pronto le dejamos en esta primera pregunta Sí, maestro, de hecho, el neoliberalismo es una palabra muy usada por la actual administración federal, por no decir el nombre del presidente, pero el enfoque que usted le da, o sea, el mundo de la lucha libre es muy interesante, de hecho ahorita tocó un tema interesante de, tuvimos entrevista a dos caras y él mencionaba que en aquel entonces tenían mucho trabajo, como usted dijo, que por Aries, por Texas, California, y como la WWE monopolizó todo y ya pues se acabó todo ese trabajo para los luchadores mexicanos, obviamente para norteamericanos, y tocando acá en México, este, como Televisa en sí, pues monopolizó todo esto de la televisión, y igual mencionan, luchadores dicen, es que desde que llegó a la televisión, en la lucha libre en los noventas, se acabó el trabajo para nosotros, la gente dejó de ir a las arenas chicas, e hizo eso como que las arenas chicas se extinguieran, se puede decir. A mí me tocó como aficionado, este, como jovencito, ver en, en la televisión, hablando de lo que es la televisión ahorita en específico. Televisa, bueno, primero hay que saber lo que es Televisa, me tardaría mucho tiempo en hacer una historia política de la influencia de Televisa, sobre todo en esa época, en los noventas empezó a decaer, pero el principal grupo de comunicación en Latinoamérica, recordemos no solamente que vendía sus programas, telenovelas, programas de comedia, etcétera, al extranjero, o que los artistas de Latinoamérica tenían que pasar por, por México, por Televisa, para poder triunfar y proyectarse internacionalmente. Para no alargarme más en este tema, basta mencionar con la figura de Emilio Azcárraga mismo, el apodado El Tigre Azcárraga, que son declaraciones de él, que él dijo que era soldado del PRI. También hay por ahí un relato, un texto en forma de novela, del escritor Fabricio Mejía Madrid, que se llama Nación TV, donde relata cómo el Tigre Azcárraga tenía guardados archivos de la matanza de Tlatelolco, con los cuales presionaba a los presidentes en turno. O por ejemplo, que decía que ellos hacían televisión para jodidos, así literalmente. El actual gobierno ha mencionado, el actual presidente ha mencionado, cuando Azcárraga allá, el actual Azcárraga que está al frente de Televisa, lo invita a una reunión y le presenta un documento ya firmado, donde lo pretende también presionarlo, etc. Bueno, y sabemos lo que es el llamado cuarto poder, los medios de comunicación. Partiendo de que eso es Televisa, la historia que tiene, bueno, para terminar con esto de Televisa, también hay un libro que se llama Breve Historia del Neoliberalismo, si no me equivoco, el autor es Rafael Lemos, algo así, es un periodista, pero él relata la historia del neoliberalismo en la cultura, sobre todo con esa disputa que hubo entre gente como Carlos Monsiváis, Octavio Paz, revistas como Nexos, Vuelta, Letras Libres, incluso, no sé si se acordarán algunos de ustedes o la gente que nos está viendo, que se organiza una exposición del México prehispánico, sobre todo México esplendor de 30 siglos, en Nueva York, y quitan, relata el autor de este libro, Breve Historia del Neoliberalismo, relata cómo quitan la parte de la Nueva España. Era todo una estrategia política, que ahí se ve que se estaba metiendo en la cultura, para acomodar un relato, para hacer que la población se acomodara a ese relato nuevo, que era el neoliberalismo. Entonces, volviendo a tu pregunta, eso es Televisa, en parte. En los ochentas, a través de Univision, transmitían las funciones de la empresa mexicana de lucha libre, entonces empresa mexicana, a Europa. Eso era, no me acuerdo si era Univision, o cómo se llamaba la parte de Televisa que transmitía a Europa, porque no quiero dar un nombre impreciso. No recuerdo. Galavision, es Galavision, perdón. Si dije Univision, perdón, ahí me equivoco. Es que actualmente su socio, Univision, se hicieron acuerdo con Televisa. Pero no, se llamaba Galavision. Estaba, por ejemplo, el ya desaparecido comentarista El Mago Septién. Y simplemente, si tú ves, gracias a YouTube, yo también tengo, yo grababa esas funciones en cassettes beta, y también por ahí han aparecido algunas en YouTube. Si ustedes pueden distinguir el formato de, como programa de televisión, la narración de los comentaristas, de esos ochentas. Y luego, cuando, después de esto, también observamos que aparecen elementos del grupo independiente. Era común ver al villano tercero, al perro aguayo, etcétera, en las funciones de los viernes de la Arena México. Babyface, también estaba por ahí. Y acostumbraban a hacer esos intercambios. Pero, a partir de este, de esta función que les comentaba, más o menos, empieza a haber un cambio. Sabemos, todo esto es por relatos. Quiero hacer la aclaración que tengo registrada todas las fuentes. Son testimonios de luchadores, de grandes estrellas. Algunos ya retirados, otros todavía no. Pero es material que se puede ver en videos en YouTube. Yo también tengo esos videos que yo grababa, les decía. Y en actuales testimonios, en boca de los propios protagonistas, los luchadores, yo he ido construyendo este relato, que me ha servido a mí, este, como fuentes, para armar mi argumentación. No es, claro, después viene una interpretación, lo acomodo en un marco teórico. No quiere decir que yo tenga la verdad. Este, el debate está abierto. Puede haber otros investigadores que tengan otra propuesta, otro marco teórico, y pues simplemente se da el debate, que eso es lo que se tiene que hacer. Uno expone sus productos académicos, este, a la voracidad de los críticos, pero se defienden con argumentos. Entonces, yo me baso en los testimonios de ellos. De que, cuando entra, todos sabemos que Antonio Peña, ya fallecido, toma la batuta en cuestiones de creatividad, de nuevas ideas, de nuevos personajes. Aunque algunas no son nuevas, no son, no nacieron de él, no es la fuente. Algunas son copiadas, este, de aquí mismo y sobre todo de Estados Unidos. Y se empiezan a cambiar, por ahí del, cuando, cuando dejan Galavisión, y se van al canal de las estrellas. No sé si recuerden que los transmitían los domingos, al mediodía, a las dos de la tarde. Sí, sí. Empiezan a transmitirlo por el canal de las estrellas. Incluso hay una función en la discoteca Magic Circus. Me acuerdo que actuaron ahí Nitron, uno de los gigantes que vino. Estaba Pierrot, estaba Blackmagic, de seguro ha de haber estado ahí Conan. Sí estaba en Caras, me acuerdo también. Entonces, hacer una función en la discoteca Magic Circus, ya es una cosa nueva aquí para la lucha libre mexicana. Nueva en apariencia, para lo que se acostumbraba, para lo que estábamos viendo en los ochentas. Dejan de invitarse, dejan de hacer los intercambios. Por lo menos en funciones televisadas, ya no hay luchadores del grupo independiente. Y los comentaristas empiezan a cambiar. Muy al estilo de lo que ahora el propio Martinoli, comentarista sobre todo de fútbol de TV Azteca, él mismo lo ha dicho. José Ramón me llamó y me dijo que comentara de tal manera que buscara otra forma de comentar. Y se me ocurrió esta. Vimos la aparición del gran Davis. También. Todo ese tipo de cuestiones, por mencionar brevemente algunas, ya se nota ahí la mano de Televisa. Ya no solamente era pon tus cámaras y narra lo que está sucediendo ahí, sino ya era lo que sabe hacer Televisa, programas de televisión. Entonces, cuando Televisa adquiere un papel protagónico y piensa como es su naturaleza, como grupo televisivo, hacer un programa de televisión, eso hace cambiar la lucha libre. Pero, a diferencia de lo que veíamos en los ochentas, en los ochentas en el toreo, se puede ver en la función de despedida del santo, en 1982, un tipo con un disfraz como el de la parca, o sea, una calaca y una peluca rubia, no sé si lo han visto. También está en el libro de fotografías de Lourdes Broguet. Ok. Bueno, este, eso ya no es de los ochentos, eso podría haber sido muy bien una creación de Antonio Peña. O cuando vemos en el Palacio de los Deportes, a finales de los setentas, no me acuerdo si era la lucha entre Ray Mendoza y Fujinami, pero a finales de los setentas, en el Palacio de los Deportes, cuando suben los luchadores, también suben, pues, todo un comité, entre ellos suben, este, pues, edecanes, acompañantes, mujeres, ¿no? Algo que se va a ver más de diez años después, que va a ser, este, un toque característico. Sí. Bueno, entonces, y los comentaristas de Televisa, ya no, ya no narran igual, y ya no mencionan a los luchadores del toreo, ya no los mencionan, y antes sí los mencionaban, todo eso se puede ver en las, está grabado, está ahí en YouTube, los mencionaban, este, decían que había sido el campeón anterior, etcétera, y después ya no. Me acuerdo muy bien, ha de haber sido una función en la Arena México, no sé si del sindicato, a beneficio, algo así, porque salió dos caras, me acuerdo de él, de dos caras. Pudo haber sido por ahí del año 91, y también otro comentarista, ya fallecido, Arturo Rivera, no le mencionaba su nombre, evitaba decir dos caras, se está haciendo algo, dos caras, sale, me acuerdo que dijo Two Faces, cuando mencionó su nombre, lo dijo en inglés. Entonces, también podemos comparar esa función de 1982, despedida del santo en el toreo, hay alguien que la, tiene un narrador, y su narración va acorde con lo que está sucediendo con la acción en el ring, y parece como si él fuera un cantante que va en sintonía con los instrumentos de una orquesta, no desentona, y no te quita atención, no te hace que tú veas, y eso cambió posteriormente. Si vemos, creo que es Andrés Maroñas, pero son varios comentaristas que después destacan ampliamente a partir de los 90s en triple A, pero ya transmitían en los 80s, en los videos de YouTube están de las luchas de los 80s, ya narraban, y no narraban como lo hicieron una década después. Entonces, dentro de mi propuesta académica, es decir, que hubo un cambio, una transformación en la lucha libre, que los luchadores le llaman evolución, pero no explican de dónde, pues no es su papel, de ellos. Menotti, César Luis Menotti, el entrenador argentino de fútbol, campeón del mundo, dijo, hay algunos jugadores que son cracks, son excelentes para jugar fútbol, pero no saben de fútbol. Puede haber luchadores, que sean muy buenos luchadores, pero no sepan leer el espectáculo, el performance, o el impacto cultural, no es obligación, pero puede haber alguno que lo haga o no lo haga. Ellos dicen evolución, pero mi interés fue explicar de dónde viene, porque yo sostengo, aunque no es mi área, no es mi problema de investigación ahorita, que lo hizo cambiar en los 60s, en los 70s, o en los 80s, con las promociones Mora Flores. Por lo poco que he visto de esa época, es que esos cambios salían del propio grupo, núcleo de los luchadores y promotores y periodistas, que tenían su papel, como Valente Pérez, etcétera, Valero Meret, etcétera, Andadito, en fin, tenían su papel, crearon personajes como Mil Máscaras, Canec, Tinieblas, etcétera. Luzcar. Bueno, pero yo considero que esos cambios nacieron dentro de, fueron ideas de promotores, luchadores, periodistas, el gremio, y lo da a la sociedad. Si pongo un ejemplo, sería en otro, en otro ramo, en otro tipo de industria, la música, el rock, los Beatles, en los 60s, o Bob Dylan, también en los 60s, ya premio Nobel de Literatura. Obviamente ellos tienen influencias, pero ellos crean algo nuevo y se lo dan a la sociedad. Yo creo que eso hicieron, sobre todo el grupo independiente del señor Flores Mora, y que los cambios, ahorita no estoy diciendo si buenos o malos, eso siempre habrá, pero fueron gestados desde el interior del mundo de la lucha libre. Pero lo que sí estoy investigando es que a partir de 90, sobre todo por Televisa, y vuelvo a repetir, hay que recordar y hay que consultar un poquito lo que es Televisa en la política y en la cultura de México. Que a partir de ellos, se da este cambio, y no son los luchadores, ya no son los promotores o los periodistas. En última instancia, hay una palabra, esa palabra, en última instancia, es una categoría de las ciencias sociales de Karl Marx. En última instancia significa que intervienen muchos factores, pero ese factor en última instancia es el que dice, va. Acompañado de los demás. Por supuesto, todos participaron, pero Televisa y su lógica de hacer un programa de televisión, que para ellos es un programa, es una mercancía que tienen que vender, como vendían las telenovelas, como vendían las telenovelas, también pensaron en la lucha libre, como un programa de televisión que se tenía que vender. Y una mercancía se expande, se vende a la mayor parte del público, etcétera. Esa es mi hipótesis de trabajo. Participaron todos, pero Televisa y su lógica, y ya tenía una lógica neoliberal. Ya era a principios de los noventas. México ya no pensaba con el proteccionismo de los sesentas, de los setentas, de Echeverría. La triple A no pudo haber nacido en el sexenio de Echeverría, ni de López Portillo. A lo mejor el cine mexicano de López Portillo y Echeverría no se podría haber hecho ahora. Entonces, ese es más o menos donde yo ubico a Televisa y su papel en este cambio de la lucha libre profesional mexicana. Porque si hubo un declive cuando Televisa toma la lucha libre. Sí, recordemos que el sindicato, Manny Guzmán, ahí está el reportaje de TV Azteca, sale Fishman, sale Dos Caras, diciendo que las transmisiones de televisión iban a afectar. Y ellos mismos dicen cuántas arenas había antes, trabajábamos diario, y han mencionado los protagonistas estrellas. Han mencionado que ha bajado las plazas y el empleo para los luchadores. Entonces, la televisión es un arma de doble filo. Mi tío el carnicero Grimaldo decía que la televisión es importante. Pero hay que ver qué tipo de televisión. Eso también es otra cosa, porque si vamos a hablar de medios de comunicación, pues podemos decir, por ejemplo, que ya son corporaciones. Grupo Prisa, El País, New York Times, etcétera, la cadena Fox de televisión. Ya son corporaciones multinacionales. Y entonces manejan varias áreas de las comunicaciones y una empresa pequeña, etcétera, independiente, no puede competir contra ellos. Una librería que tiene franquicias, que forma parte de un grupo editorial más grande de comunicaciones. Mencionemos Disney, por ejemplo. Todo lo que ha adquirido Disney. Por ejemplo, ESPN pertenece a ellos. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia. Tiene su importancia, pero hay que ver para qué fines. Si hablamos en la lucha de Estados Unidos, el wrestling, tiene una lógica completamente distinta. Y yo creo que uno de los errores que hubo fue copiarle a la lucha libre de Estados Unidos. Sí, fue lo que hizo Triple A. Y sí, y eso está, se llama triple manía. ¿De dónde sacaron triple manía? Estoy haciendo mis ajustes de los personajes de WWF, El Matador, no me acuerdo si era Tito Santana, no, el de Estados Unidos, el de la WWF. Creo que Tito Santana, y se puso después el personaje del Matador, antes que Triple A. O el payaso Don the Clown de la WWF. Este, y está Honky Tonk Man, el Elvis Presley en Estados Unidos. Y así también la Triple A sacó otro. Y así por el estilo. Ahora, si me permiten pasar a otro punto de la televisión. Este, empezamos a ver en los noventas que Televisa hacía, que preparaba una representación, un sketch, una actuación con los luchadores, previos a los combates. Ah, sí. Ya no solamente los entrevistaba. Entonces, ahí se acuerdan del sindicato negro, los hermanos de Inamita, y actuaban, etcétera, todo ese tipo de cosas. Sí, 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 los perros. Bueno. Y también, luchadores como Canek o Elia Park, lo mencionan, de que no hay que agarrar nada más el micrófono y calentar al público mentándole la mamá, sino haciendo rudezas cosas que les corresponden al rudo luchando con su desenvolvimiento. Pero a lo que voy es, ¿está preparado, preparar un luchador mexicano para hacer eso? Porque si ustedes ven, ya llevo como cuatro meses viendo todos los días, este, videos de YouTube de la WWF, de los 80s, de los 90s, todos los días. Están grabadas las funciones, este, los programas completos. Y el libro que estoy leyendo en estos momentos es una recopilación, son cuatro editores, todas son académicas de Estados Unidos, son profesoras investigadoras, no son improvisadas, tienen años de experiencia haciendo trabajos académicos y su área es, tiene que ver con el wrestling, con la lucha libre de Estados Unidos. Y hablan mucho aquí del performance, de que, si utilizamos algunas definiciones que hay, es una actuación, es un desenvolvimiento escénico. Y vean ustedes las intervenciones de Hulk Hogan, de Macho Man Randy Savage, por mencionar algunos, The Ultimate Warrior. Vean ustedes sus intervenciones ante la cámara y probablemente les den un Oscar. Oye, estoy exagerando un poco, pero incluso el manejo de la voz, este, yo soy profesor ya por 27 años, tengo que hablar todos los días mucho tiempo y estoy en, doy talleres de oratorio, etcétera. Y esa voz, y si alguno de los que vea a esos luchadores sabe cantar o algo así, se va a dar cuenta que esa voz no la hace cualquiera. No se lastiman la garganta, se escucha la dicción, el volumen, su expresión corporal. No son improvisados, no les dijeron, no les dieron un guión, o les dijeron, tú di lo que se te ocurra, porque te va a tocar el Summer Slam contra tal rival, a ver qué se te ocurre. No es así, saben manejar la cámara, saben desenvolverse. Hemos visto últimamente a The Rock, en preparación para la próxima WrestleMania. No, Manuel, o sea, sí, 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 perdón. Y aparte, pues, ¿dónde quedaron esos luchadores? O sea, ellos hicieron películas, o sea, aparte de ser gladiadores, pues obviamente se prepararon para, o es innato su talento, que los saltó a la fama, a las películas. Igual que La Roca, como tú dijiste, este, Paul Hogan, Randy Savage, también este Mickey Rourke, que también ahí tuvo unas intervenciones con WF, o sea, como tú dijiste, un Oscar o un Ratsi, te he perdido, pero estarían ahí peleando una estatuilla. Y entonces, ¿a luchador mexicano también se le preparó de esa manera? Y dentro de su idiosincrasia, dentro de su cultura, dentro de su personaje, etcétera. Entonces, se crea la, diciendo los nombres, señor Antonio Peña, ya fallecido, Conan, principalmente, pues incluso tienen que dejar la empresa mexicana de lucha libre. Y sería cuestión de investigar más ya en cuestión periodística, no tanto académica, sino ya un trabajo de campo periodístico, porque hay que hacer esas entrevistas, hay que entrar a los archivos, la participación de Televisa, pero por lo pronto, les repito, los mismos protagonistas lo han dicho y yo de ahí por lo pronto lo he tomado para hacer una investigación teórica, no de campo periodística aún. Por ejemplo, El Hijo del Diablo estuvo en la programación ahí en AAA al principio, él lo ha mencionado, él ha mencionado el papel de Televisa. Ellos mismos, los protagonistas, ya ahora que están, lo bueno es que se está hablando mucho, han traído esos temas, que uno, por conocimiento de otras áreas, intuía, pero ya cuando lo escucha de la voz de los propios protagonistas, pues las piezas del rompecabezas se van armando. Eso es lo que debe tener un cuerpo teórico, debe estar muy bien armado, muy bien sostenido, muy bien fundamentado. Entonces, considero eso un error muy grave. La lucha libre mexicana tenía una identidad, pero a partir de los años 90, se trae del extranjero, se copia de los Estados Unidos. Y las pruebas están, como las que acabamos de mencionar aquí, que se hace muy a la usanza de la lucha libre de Estados Unidos. Oye Manuel, ahorita hablamos de AAA, que descaradamente copiaba, como tú dices, el estilo de la lucha de Estados Unidos. ¿Tú cómo crees que, o sea, vaya, hay dos empresas potenciales aquí, el Consejo Mundial, que antes era la empresa de lucha libre, que ahora es Consejo Mundial de lucha libre, y el de AAA. Yo siento, no sé, ahorita qué nos puedes comentar, sí afectó un poquito eso también al Consejo Mundial, pero se sostuvo. O sea, siento que no fue tan descarado como AAA. ¿Qué crees tú que influyó para que el Consejo Mundial no cayera en el mismo charco lodoso que piso AAA? Yo considero que es por la tradición y segundo, por la infraestructura que tienen. Son dueños de los locales, son dueños de las arenas, de las plazas, y la tradición que tienen. Porque ya tuvieron muchas experiencias con el pabellón azteca, con los independientes, con la hermandad, con Televicentro. O sea, ellos ya tenían mucha experiencia de que se creaba una competencia. Sí. Entonces, esta vez que sucedió lo de AAA, ya sabían qué hacer. Pues sí. Manuel, ahorita que vamos un poquito a tu pasado de tu familia, comentabas que tú ayudabas a tus tíos en las funciones de lucha libre. ¿Cómo fue vivir esa experiencia con tus tíos? Bueno, eso ya es... Ahora sí, Karina, de otro costal. Ahí entra el aficionado y es la etapa más bonita que me ha tocado vivir. He escuchado los testimonios de la hija de Huracán Ramírez, del señor Daniel García, que por cierto, tuvo un encuentro de máscara contra máscara contra Mitió el Carnicero Grimaldo, porque él fue el primer escorpio en los años 60's. Y una función de aniversario en la Arena México fue el duelo de máscaras. También por ahí creo que la hija del guerrillero César Valentino, en fin, he escuchado algunos de sus pláticas, lo que mencionan, por supuesto, los villanos con Ray Mendoza, también muy amigo de Mitió el Carnicero, y sí es que es una emoción, es única esa emoción. Lo que pasa es que les tengo que platicar que mis tíos, sobre todo Tauro, campeón nacional de peso ligero, grandes rivalidades con Ringo y Cachorro Mendoza, Rodolfo Isado Ruiz, Milo Ventura, Estrella Blanca, que le quita la máscara a Tauro, en la pista revolución, a principios de los 70's, Mitió Tauro y el menor de los hermanos, Dani Grimaldo, hacen empresa aquí en San Luis Potosí, a finales de los 70's. Me acuerdo ahorita, en la memoria está por ahí, una lucha estrella, Curoneco contra Carnicero Grimaldo, en el palenque de la antigua feria nacional potosina. Empiezan a hacer funciones y les va muy bien, tienen una temporada como de ocho años, que llegaron a hacer funciones los domingos y martes, con Independientes, con Liceínos y del pabellón azteca. Pues aquí vino a hacer acto de presencia para despedirse de la afición, el santo, vinieron todas las estrellas, todas, todas, todas de aquella época, finales de los 70's, hasta mediados de los 80's. Aquí se armó una gran rivalidad, muy querida por los aficionados de San Luis Potosí de aquella época, Canek, que era muy jovencito, contra un personaje creado aquí en San Luis Potosí, por mi tío Tauro, la momia de Guanajuato, que llegaba al ring, lo llevaban unos ayudantes, la momia iba adentro de un sarcófago, lo subían al ring, en medio del ring, llegaba ahí, y luces prendidas a los costados, o sea que, no necesitamos grandes mercadólogos de la televisión, para tener buenas ideas, y fue un éxito, en la, y se jugaron las máscaras, ya sabemos quién perdió, pero me acuerdo que en aquella ocasión, pues Canek ya se la sabía, y vemos que los ayudantes van cargando el sarcófago de, adentro, este, la momia, y Canek se le, se le adelanta, y este, tumba todo, y este, tumba ahí el sarcófago, y pues así como tenía que empezar una, una lucha de máscara contra máscara, eh, bueno, y este, y después de esa época, pas, tuvieron un descanso y pasaron a otros locales, finales de los ochentas, volvieron, y cuando fue el boom de la televisión, pues mi tío Tauro, este, volvió a local que se llamaba, se llama Auditorio Miguel Barragán, a traer, este, luchadores coliseínos, ya nada más, luchadores de la empresa, porque empezó ese auge de máscara sagrada, de Pierrot, de Octagón, este, de Conan, del Vampiro, empezó ese gran auge, este, y ya esa fue, digamos, la última gran etapa, y pues conocí todo el proceso, desde, hacer el perifoneo, ir a vender boletos, a los mercados, estar en las taquillas, hacer, tenían un tablero, que antes lo tenían por aquí cerca, pero ya no, un tablero que simulaba las sillas de Rinsay, donde se ponían numeritos con papelitos, para que la gente escogiera el lugar, y ese era su número para llegar al papelito, pues ya los trámites en municipio, ir a recoger a luchadores, conocía a muchos luchadores sin máscara, pero yo era, pues un niño, un adolescente, me acuerdo mucho, hay muchos muy buenos recuerdos, cuando estaba viendo a Aníbal, que lo fueron a llevar a la central camionera, y él estaba cenando antes de tomar el autobús, me acuerdo cuando fueron a llevar a Blue Demon, al señor, a un hotel, el centro de la ciudad, y muchos luchadores se hicieron amigos de la familia, hasta compadres, Babyface es compadre de mi tío Dani Grimaldo, que ya falleció, por ejemplo, hay también por ahí una anécdota de que mi tío Tauro, cuando se iba a casar, él era amigo, se juntaba mucho con Javier Solís, el cantante, y le dijo él, yo voy a tu fiesta Tauro, voy ahí a cantar, pero no hubo coincidencia en las fechas, pues ambos no se podían, no se pudieron cuadrar en las fechas, pues él ya tenía sus compromisos y no se pudo, en fin, varias anécdotas así, y muchos luchadores, a veces, después de la función, eran invitados ahí por la familia a convivir un rato, este, el luchador La Furia, era excelente luchador, también le gustaba tocar la guitarra, era muy bohemio, estuvieron aquí viviendo un tiempo luchador, creo que el olímpico, no me acuerdo si era de, era centroamericano, y me cuentan, porque si no recuerdo, que le gustaba hacer una ensalada de cebolla, de pura cebolla, y este, y pues vi todo eso, también, armar el ring, y colocar esas sillas de ringside, colocarlas, y pegarles con una cinta, el numerito que ya había comprado, iba a llegar el, el aficionado con su papelito que había agarrado, y ver que ahí le tocaba, a, quitar, ponerlas y quitarlas, el ring igual, este, ponerlo y quitarlo, en fin, todo ese proceso, y yo creo que lo más sensacional, veía, este, estaba en casa de, de mis tíos, mi tío el carnicero, desde muy jovencito, fue un trotamumos, ya no radicó aquí, desde muy joven salió, este, mi tío Tauro y Dan, mi tío Tauro, sí también un poco más, en México, en muchas partes, también en Centroamérica, y mi tío Dani, este, ya nada más, en la República Mexicana, porque más que nada, se llevaban mucho tiempo de edad, entre ellos, entonces, cuando mi tío Tauro, empieza a ser empresa, este, mi tío Dani, también, entra ahí, en la sociedad, y, ya no es lo mismo, les fue bien en eso, entonces, ya no, para mi tío Dani, Grimaldo, ya no fue, tanto la necesidad de, ir a otros lugares, pero, yo estando en sus casas, en los armarios, esos de antes, que tenían, este, cajones, y una puerta, y espejo, y todo, ahí tenían, antes se usaban las batas, las chamarras, yo las veía ahí, o cuando hacían su, su, su maleta, su veliz, creo que todos usaban, más o menos, el mismo tipo, que andaba, de moda, muy macizos, muy fuertes, los velices, y cómo acomodaban, me acuerdo que repetía, uno de mis tíos, este, chanclas, zapatillas, toalla, etcétera, que no se le va a olvidar algo, o cuando regresaban, de una función, cuando regresaban fuera de la ciudad, pues, abrían la maleta, y, a veces estaba la máscara, ya con la sangre seca, me acuerdo que yo jugaba con, había unos spray, para pintar las zapatillas, color, todo ese tipo de cosas, típico que se asoleaban, se ponían su aceite, y asolearse, para agarrar mejor color, todo ese tipo de detalles, yo creo que hasta la forma de vestir, hasta tenían como que un estilo, y, pues, verlos yo de, de ocho, seis años, ocho años, diez años, doce, quince años, en casa, siendo unas personas, y luego transformarse, arriba del ring, que eran, y puedo sostener yo, que eran unos artistas, todos, los luchadores, todo el que actúa, frente a un público, hace un performance, metió el carnicero Grimaldo, Paz Descanse, era, era un rudazo, de esos que ya saben, que, tuvo altercados en las arenas, donde, este, le sacaban la pistola, no lo dejaban salir, todo ese tipo de cuestiones, pero, era una excelente persona, fue el ring, él, sabía su trabajo, sabía hacer su, su performance, su interpretación, entonces, eso a mí me causaba mucha emoción, porque era como tener, a Superman, a Spiderman, en tu casa, era como tener a un héroe, en tu casa, que tenía, esa, doble personalidad, que tenía esa identidad secreta, y nadie más lo sabía, entonces, andabas con ellos, en las calles, y pues nadie, tú sabías, quienes eran, pero nadie más lo sabía, entonces, era como, un gran secreto, una complicidad, de tu parte, ya cuando los veías, arriba del ring, que te digo, que se transformaban, y que era una competencia, muy bonita, con rivales, me acuerdo que mi tío, Dani Grimaldo, tuvo una rivalidad, muy jovencitos, con, el señor Spectro Junior, que ahorita se me va, se me olvida su nombre, real, pero el que fue Spectro Junior, con, estuvo con, primero con los infernales, todos ellos, ¿se acuerdan? Ok. A ver si alguien, nos puede acordar el nombre, este, pero él, eh, tuvo otro personaje, que él mismo lo ha dicho, entonces, se puede decir, eh, el monje loco, era un personajazo, era, este, extraordinario, y unas rivalidades, con mi tío, Dani Grimaldo, sensacionales, esas luchas, no se, no se han vuelto a ver, se perdieron, eh, ese tipo, ese tipo de competencia, ese tipo de, de desarrollar sus personajes, de que era un espectáculo, pero también, era un tipo de competencia deportiva, de egos, en el buen sentido de la palabra, de personalidades, eh, dos actores, en un escenario, y digo actores, como un halago, como, como, con orgullo lo digo, era un espectáculo, y cuando los veías sangrar, este, cuando veías que los retaban, a veces, no de mis tíos, la mayoría de las veces, no actaban en sus mismas funciones, a veces sí, pero también era muy emocionante, cuando alguien que sí, le tocaba actuar, pues agarraba el micrófono, y retaba, a uno de mis tíos, júbete, órale, te espero, y todo ese tipo de detalles, yo creo que los que sabemos, de lucha libre, apreciamos, y sobre todo, si eres familiar, si fuiste familiar, muy cercano, o amigo muy cercano, de un luchador, pues sabrás, de lo, de lo que estoy, este, hablando, me tocó, por otra parte, la familia de mi mamá, de mi papá, perdón, la familia taurina, este, papá fue torero, su hermano, mi tío fue Fermín Rivera, una gran figura del toreo, y mi primo fue Curro Rivera, entonces, conozco esa cuestión de, de que tu trabajo, no sea ir a una oficina, sino sea, hacer un espectáculo, para la gente, y que te ganes el sustento, para ti, para tu familia, teniendo que agradar, a la gente, y exponiendo, arriesgando, tu integridad física, y además, haciendo arte, yo sé que, algunas cosas, a lo mejor, pueden causar polémica, estamos abiertos, al debate, pero, por lo pronto, en ciertos sentidos, en ciertas áreas, es todo un arte, porque tienes que, expresarte, tienes que, tu cuerpo se expresa, sí, eso es lo que podría decirles, fue una época, maravillosa, en igualdad, ahorita comentaba, sobre el carnicero, y el, el, el taurino, el tauro, pero, esos fueron tus tíos, tienes familia, actualmente, activa, en la lucha libre, no, no, ya no, el último, se retiró hace poco, mi primo, tauro júnior, empezó como tauro júnior, a mediados de los ochentas, fue campeón welter, del distrito federal, y después, tuvo el personaje, de américa, uno de, fue uno de los américa, que perdió la máscara, con máscara sagrada, a finales de los noventas, si no me equivoco, américa, no estuvo en triple a, no, mi primo no, ha de haber sido, este, como por ahí, es que sacaron, una américa, pero del equipo de américa, de fútbol, ah no, este fue, américa del, del consejo mundial, de lucha libre, ya era el consejo, en la arena méxico, y después, estuvo mucho, en, creo que ya sin máscara, en, grupo internacional revolución, ahí se pueden, ver videos, de cuando era, Tauro Junior, con mestizo, el símbolo, pánico, ciclón Ramírez, felino, todos ellos, y ya después, se cambió, se pasó, al grupo internacional revolución, pero si eres, como en la empresa mexicana, como desde el 84, 85, pues que habrá sido, mediados, finales de los noventas, yo creo, pero ya, ya se retiró, el, este, mi primo Tauro Junior, o américa, uno de los américa, ya se retiró, entonces, ya no hay, ya no hay algún familiar, en activo. Manuel, todas esas experiencias, que nos estás contando, ahorita, de tus familiares, no te quedó a ti, esa semillita, o esa, cosquilla, de que quiero ser luchador, no te, no te dio esa? no, no, al igual que tampoco, con lo de mi papá, en los toros, pero, yo creo que, nací para ser un observador, y investigar los detalles, e ir detrás, del escenario, lo que sucede, eh, soy un gran aficionado, sobre todo, al, al ambiente taurino, al mundo taurino, ahorita hay un debate, una polémica, sobre, los derechos animales, que, no es el momento, ahorita, para platicar, lo respeto mucho, pero, también habría mucho que decir en eso, no tengo ningún problema al respecto, pero, yo me quedo con el ambiente, porque, también conocí ahí, las ganaderías, lo que se llama, las tientas, este, todo ese tipo de, de cuestiones, lo viví de, primera mano, me quedo con el ambiente, no hay problema, y, de la lucha libre, eh, fíjense que, entrené, como un año, más o menos, cuando estaba estudiando la preparatoria, si hice lo que es, este, golpearse, y terminar muy mal, y caer mal, y todo eso, eh, un año, nada más, pero, ya después de eso, entré a la carrera, y, la verdad, me llamaron la atención otras cosas, y, además, uno debe de sentir, primero, el compromiso era muy grande, de lo que fueron, mis tíos, este, para recordar un poquito, quizá, una nueva afición, o alguien que, no los tenga tan, tan en la mano, les repito, omitió el carnicero de Brimaldo, eh, que empezó en la década de los 50, pues, ahí están los programas, que no me dejan mentir, llegó rápidamente a las estelares, haciendo parejas con Cavernario Galindo, con Ray Mendoza, con René Guajardo, eh, con Frankenstein, Natanael de León, Dorrell Dickson, su gran pareja, fue Frank Butcher, fueron compadre, fue su gran amigo, fueron amigos de toda la vida, y después, mi tío se va, a principios de los 60's, a Sudamérica, eh, Perú, Salvador, Guatemala, Argentina, creo que está, casi dos años, en Argentina, con, con la tropa de Martín Caradagian, con los titanes del ring, este, también fue de los primeros, que fue a Japón, eh, él nos cuenta mucho, cuando vio allá, que empezaba Gran Amada, en Japón, y que le recomendaba, sí, vete para México, porque, con tu estatura, tu tamaño, este, perfecto allá, y también, la llevaron siempre bien, eh, de amistad, eh, entonces, se fue, y sobre todo, regresa una temporada, a México, se enmascara como Scorpio, era un, un equipo, pues, como blanco aperlado, mallas, y, este, calzón de ese color, zapatillas negras, y una máscara, también, como blanco aperlado, más o menos, él, y lo que pasa, es que él, eh, conoce a, don Rafael Núñez, ya también fallecido, eh, Rafael Núñez, era muy jovencito, y, mi tío carnicero, pone la arena, cuatro caminos, allá en, en Laredo, en sociedad con, yo, el otario, y, ahí surge, tanto, Rafael Núñez, Scorpio, como, eh, sangre chicana, y ellos mismos, lo han comentado, que empezaron ahí, con mi tío, el carnicero, y que él les, recomendaba, o impulsaba, que se vinieran acá, a la ciudad de México, entonces, el equipo que usó, eh, don Rafael Núñez, era el mismo, solamente que con diferentes colores, rojo y negro, eh, y mi tío se queda en Estados Unidos, está, eh, por ahí en, en Georgia, está en Texas, en Arizona, en toda esa región, y, por ejemplo, hace una gran pareja con Tito Copa, un luchador argentino, también muy bueno, eh, en fin, estuvo allá con varios nombres, Cisco Grimaldo, hay por ahí, en el canal de YouTube, de Marco Grimaldo, una lucha contra mil máscaras, a mediados de los setentas, eh, entonces, él se queda allá, en, en Estados Unidos, luego regresa, con otro personaje, los Mr. Wrestling, hace pareja con, Álvaro Velasco, que fue hermano de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, tenían un equipo, negro con blanco, una máscara negra, esa la tengo aquí, esta era la máscara de Mr. Wrestling, ok, era una pareja, con, con la, con el calzoncillo negro, zapatillas negras, y una, creo que se dice botarga, negra también, una cena de tirantes, hacen una ruleta de la muerte, en el Palacio de los Deportes, en 1981, y ellos, las pierden, ante los brazos, brazo de oro, y brazo de plata, sigue un tiempo más, como carnicero Grimaldo, con el grupo independiente, del señor Flores, y se retira, a mediados de los, de los ochentas, participó, en algunas películas, como extra, realmente, como en esa, de los Tigres del Rin, ok, no me acuerdo, en alguna otra más, mi tío Tauro, mi tío Tauro, empieza un poquito, se llevan dos años, de edad, empieza también, con otros nombres, se va a México, y pues, la verdad, su peso, no le ayudó mucho, pero ahí están, también los programas, hay fotos, en la página de Facebook, de hermanos Grimaldo, con el solitario, con Renato Torres, etcétera, y pues, también, fue campeón nacional, de peso ligero, como les decía, creo que tiene, por ahí, un récord, de la duración, de una lucha, de campeonato, va a Centroamérica, también, y luego ya, se queda, haciendo empresa, como les platicaba, él, él también actúa, en dos o tres películas, también, como personaje, muy secundario, a excepción, de las momias de Guanajuato, no sé si recuerden, que en la trama, de las momias de Guanajuato, de repente, hay una, una momia, que se hace pasar, por Blue Demon, para cometer crímenes, y la gente, que es Blue Demon, bueno, mi teo Tauro, es el que hace, el papel de esa momia, que usurpa, el personaje de Blue Demon, y también, hay por ahí, me platican, también, mis tías, que, bueno, es que también, mis tías, ayudaron ahí, a las funciones, cuando hacían empresa, aquí en San Luis Potosí, en un negocio familiar, en todos, todos estaban, sí, involucrados, sí, así es, y, hay por ahí, mi teo Tauro, de forma innata, sabe declamar muy bien, sabe decir muy bien, los poemas, y también le gustaba leer mucho, y, hay un programa, de televisión, por ahí tengo anotado, su nombre, y lo he tratado, de buscar, donde él, este, salía, como invitado, recurrente, de un programa, de artistas, de bohemios, de poetas, de escritores, y todo eso, así es, esos fueron los, a grandes rasgos, los hermanos, los hermanos, los hermanos de Grimaldo, Manuel, este, volviendo a tu tema de investigación, ¿cuánto tiempo te llevó, realizar esta investigación? Bueno, sin querer, pues, toda la vida de aficionado, porque fui, juntando cosas, ok, pero ya cuando, cuando tuve la idea, de empezar a sistemáticamente, matizarlo, de que tuve, esa intuición, ese interés, probablemente fue, en el año 2015, pero empecé, fue tomando forma, porque primero hice, una especie de artículo, una especie de resumen, que lo pueden consultar, en Amazon, que se llama, lucha libre y neoliberalismo, como el neoliberalismo cambió, modificó, la lucha libre mexicana, es formato digital, nada más, es para descargarse, pero, ha de tener, no sé, siete, ocho cuartillas, pero, en un principio, era eso, era un artículo, pero, como pasa siempre, vas descubriendo, más cosas, vas teniendo, más ideas, vas conociendo, más, te va llegando, algunas cosas, las buscas, a veces tienes que buscar libros, pero, otras veces, estás, escuchando una entrevista, estás viendo una foto antigua, una publicación, en redes sociales, antigua, y, y sabes que, como tú ya tienes eso, en la mente, sabes que eso, te va a servir, ok, ese artículo, lo terminé, por ahí, del dos, creo que, aproveché, la pandemia, para ya, tenerlo, porque también tiene, fuentes bibliográficas, notas al pie de página, quiero decirle, a todos, que no escribo ahí, como aficionado, ahí no están, esas discusiones, de que si esto es lucha, esto no es lucha, que si antes, que si la de ahora, esas discusiones, ahí no están, porque ahí, es solamente, un trabajo, como investigador, académico, pero después de eso, cuando fui juntando, más cosas, se me ocurrió, la idea, de hacer un libro, o sea, de que, ya iba a ser, una investigación, documental, muy parecido, en la academia, a una tesina, una investigación, documental, no tiene, variables, no tiene, una investigación, de campo, no hay grupos, de control, para observar, para medir, sino que es, una recuperación, de bibliografía, de documentos, de testimonios, de tradiciones orales, este tipo, de cuestiones, y luego, está, un marco teórico, un marco teórico, es, es un cuerpo, de conocimiento, sistematizado, y argumentado, como lo puede ser, el libro, el capital, de Karl Marx, el, la, el método, de investigación, que utilizó Karl Marx, para criticar, el capital, que son, ocho volúmenes, del capital, y en ellos, y en otras obras, que eran borradores, dice, cuál es su método, y cómo aborda, el estudio social, y a partir de él, otra gente, de otros pensadores, como por ejemplo, voy a mencionar uno, el filósofo Alberto Santa María, joven relativamente, vive en España, él tiene un trabajo, que se llama, cómo el neoliberalismo, trató de matar el punk, y tiene una frase sensacional, que recupera de una declaración, de Margaret Thatcher, primer ministro de Inglaterra, dice, el neoliberalismo, no es un asunto de economía, va por tu corazón, cuando yo estoy leyendo eso, que lo rescata Alberto Santa María, eso me sirve a mí, para mi tema, de la lucha libre, ellos, esta, esta lucha libre, que existe actualmente, este producto, llamado lucha libre, que ahorita también, sería importante mencionar, que los luchadores, dicen la palabra, negocio, o industria, apenas, como novedad, cuando eso se hace, en otras áreas, desde hace, desde siempre, incluso en los 50's, cuando surgía, el rock, en Estados Unidos, entonces, me voy dando cuenta, de eso, y digo, tengo más material, o cuando, voy a decir el nombre, porque ahí está en redes sociales, es público, el hijo del santo, y no solamente el hijo del santo, y no estoy criticando, también aprovecho, para mencionar eso, en la política, no hay nada personal, y también Karl Marx, lo dice en su obra, El Capital, él menciona, que no se trata, de que los empresarios, sean buenas, o malas personas, dicen, no es cuestión, de la persona, es cuestión, del sistema, de cómo se organizó, el sistema, entonces, aquí, aunque mencione, nombres de luchadores, narradores, o empresarios, no es nada, contra ellos, pero, yo lo menciono, porque, esto ya es público, está, en redes sociales, etcétera, entonces, lo puede usar, el hijo del, lo han hecho varios, y ahora creo que lo hacen todos, eso también es otra cosa, que comprueba, que el neoliberalismo, determinó, cómo se iba a modificar, la lucha libre actual, no, este, no firman, máscaras, si no son originales, yo no estoy criticando eso, no me interesa, decir, si hacen bien o es mal, eso para mí, es una falsa, un falso debate, como dice, Néstor Cohen, un investigador argentino, no mastico vidrio, no mastico vidrio, dice él, yo no me, yo no me entro a esos debates, porque es un laberinto que, es una nimiedad, no, no afecta el, el planteamiento del sistema en general, la crítica en general, bueno, haciendo esa aclaración, cuando el luchador mexicano, ya vende sus, productos, de marca, registrada, oficiales, esa es otra prueba, del neoliberalismo, en la lucha libre mexicana, porque, y entonces, cuando, cuando me acordé de eso, porque no, no se me ocurrió exactamente, no, creo que sí, hice una publicación en mi Facebook, ya me acordé, cuando vi eso, inmediatamente, como yo, pues tengo 27 años estudiando, a Karl Marx, por un lado, y por otro lado, a, a los autores del neoliberalismo, desde, que es la escuela de Salamanca, en España, todavía en España medieval, criticaban al rey, para establecer, una libertad de cambio, de moneda, y todo ese tipo de cuestiones, luego está, por ejemplo, la escuela austriaca de economía, así se llama, con un sociólogo, que es de nombre, Karl Menger, que establece el método, de las ciencias sociales, del capitalismo, a ellos no les gusta, que se llame capitalismo, pero, podemos nombrarle, libre mercado, por ejemplo, o, o liberalismo, también, y los que ya les mencioné, Von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, que, gracias a él, se les conoce, como los Chicago Boys, su equipo, de, de profesores, que seguían, su línea, de teoría económica, monetaria, en la Universidad de Chicago, que son los que viajan, a asesorar a Pinochet, en el golpe de Estado, el chiqueno, en el principio de los setentas, y ahí establecen, por primera vez, el neoliberalismo, a todos ellos, y a los recientes, que están en vida, puedo mencionar, a un Hans Hermann Hopp, alemán, durísimo, con decirles, que llama, a Hayek, que es, neoliberal, padre del neoliberalismo, le llama a socialista, porque permite, una pequeña participación, del Estado, pero están los, anarcocapitalistas, que no quieren, el Estado, pero, ni que se nombre, todo sería privatizado, todo, entonces, también los he estudiado ellos, mis, tengo, tres, los grados, y en dos de ellos, utilicé, toda la bibliografía, una, una tesis, de ahí que hice, más de trescientas páginas, más de trescientas, fuentes bibliográficas, incluso me hicieron, recortarla un poco, entonces, ese es mi área de investigación, como profesor, como hace, como casi treinta años, y siempre ha estado, la cultura popular, por la lucha libre, por ejemplo, por la música, entonces, tengo toda esa escuela, desde jovencito, Silvio Rodríguez, grupos de rock, como cuando era, Three Souls in My Mind, Peace and Love, Rodrigo González, Boteíta Jerez, siempre lo he tenido eso, a la mano, lo de la cultura popular, los cómics, ahorita estoy, trabajando, en algo referente, a cómics, de que eran, algo que prohibieron, los cómics, que eran producto, de la clase obrera, eran, criticaban, al sistema, de la época, incluso, se prohibieron, o Alan Moore, que es un autor, que hace, utiliza los cómics, para hacer crítica social, autor de, del cómic, B de Vendetta, B de Venganza, por ejemplo, entonces, siempre he estado con eso, por eso me fue fácil, cuando, me enfoqué, en lo de la lucha libre, toda la información, toda la información, que recibía, ya sabía, dónde acomodarla, entonces, estaba diciendo, lo de la máscara, como mercancía, ya es, un capítulo, del libro, que estoy, este, terminando de hacer, la investigación, documental, ya está hecha, ya no quiero agregarle más, porque, va a haber más, hay más información, pero, pues, no me va a salir, o sea, un volumen, muy amplio, no tiene caso, y además, pretendo darle, un lenguaje, más accesible, para que, no solamente, las personas, que estén familiarizadas, con esos términos, lo puedan leer, sino, cualquier persona, que, que quiera interesarse, por esos aspectos, pero, va a estar ahí, la bibliografía, por supuesto, para el que quiera, profundizar más, pues, de dónde se sacó, pero, por ejemplo, entonces, se me hizo un capítulo, completo, el de, las, las máscaras, como mercancías, y como Marx, tiene un apartado, en el capital, que se llama, el fetiche, de la mercancía, como se hace, una nejanación, y una idolatría, de la mercancía, pues, fabuloso, y lo otro, que les quería decir, si, si tengo tiempo, lo de, el uso de la palabra, negocio, o industria, últimamente, he escuchado, a varios luchadores, profesionales, que, dicen, de forma, muy entusiasta, se refieren, a la lucha libre, como el negocio, esta industria, y, no hay ningún problema, con eso, pero, hay que saber, de dónde viene, por qué lo trajeron, al imaginario, colectivo, de qué manera, lo usan, y, lo que, yo quiero incorporar, eso, como crítica, la, la crítica, es una, es una forma, de hacer ciencia, de poner en duda, un cuestionamiento, hasta ese entonces, válido, para ir a la raíz, saber el origen, y saber, cuál es su evolución, con eso, no se cambian las cosas, las cosas, las puede cambiar, un luchador, un promotor, y una serie, de circunstancias, sin necesidad, de ponerse a estudiar, Pancho Villa, no se tuvo que poner a estudiar, para, hacer la revolución, por ejemplo, entonces, el cambio, en la lucha libre, lo puede hacer, un luchador, un grupo de luchadores, alguna promoción, algún promotor, y, ellos van tomando, cosas de la sociedad, y la sociedad, les, les va diciendo, por dónde irse, tiene que cambiar, esta sociedad, empezó en los 90's, este tipo de lucha, tenemos un gobierno, que inició, una, cierta transformación, y depende, si continúa, y si se radicaliza, o no, y también depende, de los cambios, en la geopolítica, con China, con Rusia, con el mismo Estados Unidos, depende, de todos esos factores, para saber, qué rumbo, va a tomar la lucha libre, lo que yo, preferiría, como investigador, y aficionado, es que la lucha libre, cambiara, en última instancia, por la decisión, de sus protagonistas, como creadores, como artistas, porque si bien, por ejemplo, Bob Dylan, toma la tradición, del folk estadounidense, toma, ciertas cosas, las baladas irlandesas, pero él hace algo nuevo, mezcla todo eso, y hace algo nuevo, por eso, cuando le dan el Nobel, de literatura, en el discurso, dicen eso, por encontrar, una nueva forma, de la tradición, poética americana, yo pienso, que un artista, para, vale, si es auténtico, y es auténtico, en la medida, que toman las influencias, del exterior, pero, la mezcla, resulta en algo nuevo, para esa sociedad, en la que está, como los Beatles, que los Beatles, escuchaban a Little Richard, ellos mismos lo dicen, o los Rolling Stones, escuchaban a los, los eros, Moody Warriors, por ejemplo, o sea, no bebieron, bebieron de la tradición, pero crearon una cosa nueva, con influencias, pero en última instancia, fue, su creación artística, que dan a la sociedad, luego la sociedad, también, les responde, y ellos, y así se, y es esa dinámica, pero creo que ahora, a partir de los 90, Televisa, su modelo de negocios, neoliberal, implementa, en última instancia, esos cambios, y como ya en México, se estaban haciendo cambios, de tipo neoliberal, en todos los aspectos, pudo cuajar, pudo hacerse, ese tipo de lucha, yo sostengo, basándome, en la historia, que es, va a cambiar, este tipo de lucha, cuando de igual manera, las estructuras, socioeconómicas, en este caso de México, se modifiquen, cambien, y entonces, vengan, luchadores, o promotores, ya, con esa conciencia, digamos, educados, de esa manera, implementen esa idea, y cuaje, también, esa idea. Oye Manuel, ahorita dijiste una palabra clave, creo yo, ahorita me desmientes, si no es verdad, educación, porque, si Televisa, hace lo que hace, hizo lo que hizo, y hace lo que hace, y que el mismo, director, dueño, diga, abiertamente, que hace televisión, para ignorantes, para tontos, vaya, eso también, influye bastante, en que el pueblo, se deje manipular, por, por estas, los payasadas, que hacen en televisión, porque, como tú dijiste, ellos son producto, o sea, crean producto, la fábrica de sueños, crean productos, novelas, programas, chafas, también, lo de la música, porque, supuestamente, si no, venías a México, no eras grande, ya es, ahí los programas, de, este, Ror Velasco, el deporte, ahora la lucha libre, pues, también tiene que ver, con eso, no, con algo más profundo, que la educación, que es muy limitada, lleva con, un sistema, muy, arcaico, y pues, eso también, influye bastante, para que la, la masa, compre, ese tipo de producto, chatarra. Sí, definitivamente, Carlos Monsiváis, decía, que Televisa, era, la Secretaría de Educación Pública, en el neoliberalismo, sí, y, retomando un poquito, lo de la cuestión anterior, y luego, seguir con lo, de la educación, y los medios de comunicación, cuando el luchador, actualmente, pretende usar, la palabra, negocio, o industria, había que ver, entonces, la lucha libre mexicana, qué tipo de negocio, e industria es, porque, si en otro, sector, si en otro ramo, industrial, hablamos, por ejemplo, del petróleo, pues, quizá México, si este, no tenga un mal lugar, entre los países, productores, y exportadores, de petróleo, o de litio, que se dice, que México, podría tener, importantes, yacimientos, para el litio, sí, en fin, así podríamos seguir, con otros, productos, o Rusia, que, tiene, abundante, gas, petróleo, y esas, cuestiones, la industria, de la lucha libre, en México, cómo está, como industria, cómo están, sus luchadores, vamos, porque, entonces, hay que compararnos, porque hay otras industrias, la de Estados Unidos, por ejemplo, cuánto es el, lo que ganan, los luchadores, en Estados Unidos, los luchadores estrella, cómo se preparan, cómo son sus, las transmisiones, de sus eventos, todas las actividades, que hacen, de propiamente, de industria, de vender, de hacer publicidad, cómo la hacen ellos, y cómo la hace, el luchador mexicano, en la industria mexicana, que no tener, por poner un ejemplo, no tenemos archivos, en video, como si lo tienen, en Estados Unidos, para empezar, o no tenemos, o, grandes eventos, como los tienen, en Estados Unidos, aquí también, se hacen, algunos, grandes eventos, pero, no llegan a, a compararse, con los eventos, de Estados Unidos, infraestructura, también, digo, o con los de Japón, Japón, quedó, hecho pedazos, por las bombas atómicas, pero Estados Unidos, fue el mismo, que les echó, las bombas atómicas, los rescató, para que fuera, un, un contenedor, del socialismo, en China, en Vietnam, en Corea, hizo fuerte a Japón, para que fuera, una contención, para esos países, por eso Japón, es ahorita, lo que es, pero entonces, la industria, eh, mexicana, en cuanto a lucha libre, si se le, ya que le llama, industria, o que le llama, negocio, pues hay que ver, qué tipo de negocio es, y por qué queremos hacer, ese tipo de negocio, si lo podemos hacer, o no lo podemos hacer, tanto materialmente, en infraestructura, capacidad económica, en idiosincrasia, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra identidad, yo me acuerdo, que dos caras, decía, eh, que también, en una entrevista, que la mejor lucha libre, del mundo, no estaba en México, sino en Japón, porque ahí van, todos los luchadores, del mundo, ahora, quién dijo eso, de que la lucha libre mexicana, es la mejor del mundo, el mexicano, mande, el mexicano, los comentaristas, que estaban vendiendo, un programa, a menos que por ahí, alguien me diga, que fue un periodista, o, pero, el dato que yo tengo, de donde salió, que la lucha libre mexicana, es la mejor del mundo, fue, de las transmisiones, que hacía Televisa, bueno, es que igual, y bueno, perdón que me metas, pero igual, un japonés, va a decir, que su lucha, es la mejor, un estadounidense, va a decir, que es la mejor, un inglés, va a decir, que su lucha, es la mejor, o sea, es cuestión de gustos, de percepción, pero, pero tiene razón, la misma gente, que, transmite, este, deporte, por este medio, pues, tiene que ponerle, su granito, de su cosecha, para poder educar, a la gente, y poder, tener una idea, que pueda, tras, vaya, las fronteras, vaya, que avance, y la gente, pues, se siente empoderada, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo, sí, quedaría nada más, como una cuestión de gusto, de opinión personal, pero, precisamente, a eso iba, no se puede tratar, como una, como un argumento, académico, como un hecho, histórico, no se puede tomar así, y, ahora, si, la lucha libre, que se formó, a partir de los 90, tomó el modelo, estadounidense, porque, ellos mismos, lo han, lo han mencionado, como se, los mismos luchadores, este, que critican, mencionan, que se hizo, al tipo de lucha, de, de Estados Unidos, vemos ahorita, en una reciente función, creo que en Veracruz, Negro Navarro, y si no me equivoco, Romano García, contra, Solar, y, ahorita se me va, el otro nombre, pero al final, de la lucha, Negro Navarro, toma el micrófono, palabras más, palabras menos, menciona, que esa, la gente le avienta dinero, y, menciona, que hay que, en otras palabras, rescatar, ese tipo, de lucha, a ras de lona, de llaveo, volvemos a lo mismo, eso puede ser, cuestión de gustos, pero a mí, me interesa eso, porque señala, que hubo un cambio, y yo lo que estoy, investigando es, que ese cambio, como propongo, vino de un modelo, de negocios, neoliberal, que no vino, del núcleo mismo, del luchador, y, volviendo a tu pregunta, de, de la educación, es la lucha, por las ideas, le damos poca importancia, a las ideas, y pensamos, que lo práctico, es más importante, pero no hay que olvidar, que la revolución francesa, se hizo por ideas, los enciclopedistas, Diderot, Dallenberg, Rousseau, toda esa gente, primero tuvo ideas, para criticar, su sistema de gobierno, y después vino, la revolución, también, por su parte, el filósofo, John Locke, que se considera, uno de los padres, teóricos, del capitalismo actual, también surge, de la idea, de, de los filósofos, como en este caso, la cuestión, del cambio, entonces, la educación, de la familia, de la escuela, de los medios, de comunicación, si es muy importante, porque, va a tener ideas, lo que les dije, que mencionaba, Margaret Thatcher, el neoliberalismo, no se trata, de cosas de economía, sino del corazón, es decir, incluso está, la guerra cognitiva, hay un tipo de guerra, de baja intensidad, que se llama, guerra cognitiva, que es para, afectar, para influir, en los sentimientos, primarios, de las personas, que tengan miedo, que, que pierdan la esperanza, que ya no se movilicen, y las fake news, entran en eso, también, que siempre han existido, así es, es para, formar, otra narrativa, también lo hizo, la Alemania nazi, con Goebbels, con, una mentira repetida, mil veces, se convierte, en una verdad, influir en el imaginario de la gente, que es lo que tiene que comprar, también estoy leyendo un libro, que se llama, La dictadura de los supermercados, de la periodista Nazaret Castro, que indica, cómo la gran distribución, de la modernidad, y la publicidad, actúan para, generar, el gusto, en lo que compramos, en cómo nos vestimos, miren, para cerrar eso, de la educación, que me preguntaba, Saron, si, el sistema capitalista, menciona, el filósofo Alberto Santa María, otra vez citando a Hayek, de que no tiene forma, es como cuando tú, golpeas con el puño, y se te hunde, y, y esa masa, este, se queda con la forma de tu puño, eso es el capitalismo, se adapta a todo, reinventa mercados, trae modas antiguas, y las vuelve a poner, las pinta de otra forma, y, las vuelve a colocar, el, esa, esa sociedad, de Hayek, e intelectuales, empresarios, de todo el mundo, después de la segunda guerra mundial, se reunían, en Suiza, en Monttelerin, y se ponían a discutir cosas, cuando, su sistema no era el vigente, estaba el keynesianismo, el estado de bienestar, pero ellos se estaban preparando, teóricamente, y después, tomaron el poder, a partir, de los años setentas, entonces, la, una, una revolución, un cambio social, sin, sin un cambio, de pensamiento, crítico, de educación, como mencionas tú, no va a funcionar, va a volver a lo anterior, va a volver a las costumbres anteriores, si ahorita, en la lucha libre, hay un negro navarro, o uno muy joven, que quiera hacer otro estilo de lucha, es muy difícil, que él solo, por esa situación, haga, a, cambie, modifique la, la lucha libre, tiene que haber, un cambio, que lo pueden provocar, los medios de comunicación, los sistemas de enseñanza, las ideologías, pero también, tiene que darse, al mismo tiempo, con una estructura, económica, que, que lo sostenga, que lo respalde, también, por ejemplo, hay otro trabajo, de un profesor, mexicano, pero ya, que lleva, viviendo mucho tiempo, en Estados Unidos, siendo profesor allá, que se llama, las proyecciones, del neoliberalismo, el cine mexicano, en la época neoliberal, ahorita no recuerdo, el nombre, pero, su libro, se llama, las proyecciones, del neoliberalismo, el cine mexicano, durante el neoliberalismo, y él, hace un, un análisis, y un recuento, de películas, desde como, por ejemplo, Solo con tu pareja, de Amores perros, por ejemplo, otra de, Sexo, Lágrimas, todo ese tipo de películas, como Agua para chocolate, también, en último, dice, resumiéndolo, fueron hechas, gracias, a las condiciones propicias, que dio el neoliberalismo, yo, por eso, para terminar, sostengo, la lucha libre, actual, mexicana, según mi propuesta, es así, por, determinación, por las condiciones, del neoliberalismo, que existen, Manuel, Manuel, ya para cerrar esta charla, esta pregunta, siempre la hacemos, a todos nuestros invitados, y ya con lo que nos contaste, de tu familia, en alguno de sus viajes, o anécdotas, que tengan ustedes, de la familia Grimaldo, ¿hay una experiencia paranormal, hay una experiencia paranormal ahí? y a él, y cuando ya estaba a punto de que la sombra desaparece, o sea, que se viera la luz, desapareció, ya no vio nada, pero fuera de eso, fuera de eso, nada más, hay anécdotas de los viajes de ellos, ya saben, accidentes, por ejemplo, una vez admitió Dani, que casi siempre él actuó sin máscara, pues en la calle lo reconocían, lo saludaban, una vez, yendo a otra ciudad, el autobús en el que viajaba, tuvo un accidente, él pudo salir por una de las ventanas, y alguien que iba pasando por ahí, lo reconoció, como luchador, y lo llevó a donde, él se dirigía. Sí, ok, bueno, Manuel, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, y brindarnos todo tu conocimiento, para nosotros, y para nuestros seguidores, de aquí de la página de Lucha La Libre, muchísimas gracias. Pues al contrario, solamente fueron algunas pinceladas, algunas cosas que anoté acerca del trabajo que estamos haciendo, recordar la diferencia, una cosa es ser aficionado, que se vive con una gran pasión, pero otra cosa es la investigación científica, académica, que la pongo ahí, a disposición de los críticos, que para eso es, para debatirse. Al contrario, a ustedes, Moni, a Ron, muchas gracias por la invitación, y espero que haya sido un poquito de utilidad para todas las personas que lo hayan visto. Sí. No, definitivamente, porque es un lado de la lucha libre que no habíamos tocado hasta ahora, hemos tenido muchos invitados, leyendas, pero este es un punto diferente, y que sí es de mucho valor para el canal tenerte aquí, porque podemos ver la lucha libre de otra forma, del otro lado de la moneda. Oye, y esperamos ese libro, el segundo, el de las máscaras, y yo creo que el primer ejemplar se lo vas a mandar a Hijo del Santo, ¿verdad? Seguramente, pues ya, yo creo ya casi a todos, porque es una práctica, una maestra que tuve, que ahorita es postdoctora en Economía en UNAM, me dio clases en una maestría, este, decía, el capitalismo absorbe todo, por ejemplo, si los artesanos, los indígenas, que hacen sus artesanías, y las venden ellos todavía de mano en mano, que no hay distribuidores ni nada, pues hasta ellos, los acapara, es como un huracán el capitalismo, Marx decía, todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado lo vuelve profano, el capitalismo, entonces, que llegara a la lucha libre, incluso era previsible, incluso se tardó, cuesta en el tiempo, al rock llegó en los años ochentas, con rock en tu idioma, ese fue el neoliberalismo, en el rock, pero no podía pasar de otra forma, en la lucha libre, en los ochentas se había salvado, este, Miguel de la Madrid, y no le había echado el ojo, no, la cultura popular, los negocios, el negocio, la industria, no se había fijado en ellos, hasta principios de los noventa, entonces, ya que, ya que puso su ojo en ellos, lo cambia todo, lo arrasa con todo, es normal, y yo entiendo a los luchadores, no estoy proponiendo, que no lo hagan, que lo cambien, que estén mal, como les dije, esa polémica, no, no es la que yo busco, ellos están haciendo, lo que tienen que hacer, incluso pues es, es algo legal, lo hacen en otras, en otros deportes, en otras comunidades, yo nada más remarcar, que, eso, viene de un sistema económico, que se llama neoliberalismo, de una cultura occidental, que se puede rastrear, este, todos sus, sus pasos, y se puede establecer, paso por paso, qué hace, cómo lo hace, y por qué lo hace, lo importante, también, como decía Marx, no son las personas, sino, en qué medida, reproducen un sistema, o en qué medida, ayudan a, a cambiarlo, para los amigos, que nos ven ahorita, y después subiremos, esta entrevista a YouTube, les vamos a compartir, el link de Amazon, para que puedan comprar, se compra, verdad, así es Manuel, verdad, si, en versión digital, nada más, a un precio muy bajo, muy bien, porque es un, perdón, porque es un artículo, nada más, ese no es, nada más un artículo, que hace un, muy breve resumen, pero, en el libro, que estamos trabajando, vienen muchísimo, más detalles, muy bien, entonces, compartiremos el link, ahí en nuestra página, para que la gente lo vea, lo compre, y es un precio accesible, este, para que lo puedan comprar, y lo, lo puedan leer, esto, los agradezco,